Aquí le traigo a doña Chelita y ella está interesada en ocupar el puesto de auxiliar doméstica. Es que esa doña Chelita me cae. Sacamos la lotería, ¿no? Cualquier pendejo cabrón que quiera salirse sin pedir mi autorización se lo va a llevar la chingada, ¿eh? Aquí van a hacer lo que yo diga, bola de... ¡Aquí la moví! ¡Aquí la moví! ¡No, no, no! ¿Por qué me apuntan a mí, pendejos? Ella es Chela, la loca, la asesina, y nos quiere matar a todos. ¡Estás detenida, Chela, la loca, asesina! Por intento de homicidio. ¡Pero volveré! ¡Dos! ¡Pues nos avisa! A los seis! ¡A lo tienes! ¡Ay, en otras noticias, tres individuos asaltaron el Banco Central, llevándose más de tres millones de pesos. Se reporta que luego de una balacera, uno de los ladrones estaría herido. Ah, ahí están, esperando que se me atore algo en la garganta o que me ahogue o algo así. Pues eso no va a pasar hoy. Pues entonces, ¿qué chiste? Así que hasta mañana, muchas gracias. Los espero. Yo también los quiero. Muchas gracias. Estef, ¿tienes Wi-Fi, güey? Porque yo no tengo y aquí está la gente que más me importa, güey. Es culpa del viejito de Junto, güey. ¿Él no lo cortó, güey? No, pero se murió y pues le cortaron el Internet. La red Wi-Fi 5533 Megs Megs, que tiene 50 gigas y que no tiene clave, ¿era de él? Toda, güey. Toda. ¿No sos mamón? Sí. Dios mío, por favor, llévate a Pepe Nacho. No, no. Por favor, llévate a mi mamá. Exactamente. Pero por favor, no nos dejes sin Wi-Fi. Cuercos, adivinen quién vino a visitarlos a pesar de que le dije que no la quería volver a ver en mi vida y que nunca le contesto el teléfono como hace dos semanas. Sí que le cuelga la piel hasta el piso y que tiene más años que los dinosaurios, adivinen. La abuela. ¡Adivinaron! ¡Qué alegría ver a mis niños sanos y salvos en este peligrosísimo lugar! Ay, no, abue. O sea, X. Una vez que te acostumbras, el barrio no es tan peligroso. No, mi vida. Lo peligroso no es el barrio, es tu mamá. Ay, me dijo mi vida, así toda cariñosa, como en las películas, ¿verdad? Pero, ¿qué tal tu hermana? Si yo soy súper cariñosa y a mí nunca me abrazas así. Yo? Ay, no. Tú, este. Hola, mi amor. ¿Quién es el ángel de mi vida? ¿A mí no me gusta el amor? Gracias. Y dime, ¿para qué son estas fotos? Ay, pues es que resulta que el tóxico de mi ex se consiguió un celular y no me ha dejado de escribir. Entonces, le tuve que decir que ya me conseguí a un hombre de verdad. Solo que me da flojera buscarlo. No, pues muchas gracias, ¿eh, mi Shanti? ¿Y a qué te refieres con eso de que ya consiguió un celular? Pues es que, ¿cómo va a tener uno si está preso en Ciudad Juárez? No sabía que el Katana estaba preso. ¿Katana? No, hombre, no. El Katana tuvo un accidente doméstico. Le dieron un tiro en la cocina. No, no, no. El que está preso es el Pipas. Pero como le dejé de mandar dinero, pues se enojó. ¿Se enojó? Sí. Ay, pero míralo. ¿A poco no es bien guapo? Ay, si tan solo se aplicara y dejara de acuchillar gente. Es que, neta, mi Shanti, no entiendo cómo te gusta andar con puro vago, vividor y criminal. No me gustan los criminales. ¿Ah, no? No. ¿No? ¿Estás segura? No. A ver, mira, el Katana está muerto, ¿no? El Pipas está preso. ¿Y cómo se llamaba el tuerto? El Vironcha. El Vironcha también. Lo acabas de encarcelar. ¿Y luego el otro que le mandabas dinero a su esposa? No, el Wimpy. Ajá. Más que lista de exes, parece lista del FBI. ¿Sabes qué? Si yo quisiese, sí me podría enamorar de alguien bien y decente. Oye, esa mamá. Mira, el día que tú te enamores de un decente o de un gringo mano larga, yo invito a la cena. Órale, ya estás, ¿eh? Pero que sea un lugar bien, acá, con sillas y platos para romper, como me gusta, ¿eh? Ole. Acto. Ole. Ole. Ole, 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 Gracias. 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 Gracias.